Desde hoy se inicia la conmemoración de los 200 años del Bicentenario, con una caminata desde el sector de Barrancones del municipio de Arauca hasta el Parque Principal. Se da inicio a esta fecha tan importante para el país. En el Parque Principal asistirá la Ministra de Cultura para dar apertura a la celebración de los cumpleaños del Bicentenario. Varios fueron los accidentes de tránsito que se presentaron durante el puente festivo en el departamento de Arauca. La mayoría se presentaron con conductores de motocicletas en los diferentes ejes viales de esta región del país. La Alcaldía de Arauquita tomó la decisión de cerrar el paso provisional en el sector de Peralonso, en la vía que comunica Arauquita con Saravena, debido al incremento del cauce del río Arauca en los últimos días. Lo poco que queda de carretera está a punto de ser arrasado por las fuertes corrientes del afluente. El directorio departamental del Partido de la U, durante el fin de semana, tomó la decisión de avalar a la gobernación de Arauca el diputado José Trinidad Sierra Sierra por esta colectividad para las próximas elecciones regionales. También avaló a la Alcaldía de Arauca el actual diputado Nácer Cruz Matus. Por el volcamiento de un camión, se encuentra en comunicado el departamento de Arauca con el municipio de Pamplona, norte de Santander. Las autoridades llegan al sitio en la vía de la soberanía para poder retirar el automotor de este eje vial. ¡Gracias!